Quiero dirigirme a ustedes, sí, a ustedes, a los que nos ven al diablo, porque sé que nos ven, por supuesto que sí, y saben que es lo que me da más risa, jajajaja, por Dios, me pisaron el palito señores, sí, ustedes, ustedes, los que no, nosotros jamás, los dignos, los ofendidos, los indignados, pisaron el palito, los que quisieron su campaña, por favor, que les quede claro, acá, el tribunal, soy yo, y está acá, y pertenece a esta casa, porque esto es guerra, es la casa del tribunal, y el tribunal, se respeta, pasan imitaciones baratas, porque sí, son baratas, y sin gracia, sin autoridad, por favor, imitarme, jamás, espero que les quede bien claro, muy bien, bravo, muy bien ¡Suscríbete al canal!